Como bello amanecer, tu amor un día llegó Por ti dejó de llover y el sol de nuevo salió Iluminando mis noches vacías Desde que te conocí, todo en mi vida cambió Su piel mirarte que al fin se alejaría el dolor Que para siempre seríamos dos Enamorados Siempre te amamos Eternamente Si no te hubiera conocido no sé Que hubiera sido de mi Mi amor Sin tu mirada enamorada no sé Si yo podría vivir sin el latido de tu corazón El mundo es más frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Toda mi vida Oye con tu llegada Mi amor Si yo te imaginé Tan bella, tan bella como una flor No te hubiera conocido Si nunca te hubiera conocido Si nunca te hubiera conocido